Yo llamé los otros días para explicarle lo que me pasó, pero todavía yo me siento así una mujer, ya usted sabe, con el autoestima demasiado bajita porque el esposo mío me puso el autoestima por el suelo. ¿Qué fue lo que pasó? Porque yo no me acuerdo. Me humilló demasiado, me dijo que yo no era nadie, que yo no valgo nada. Tuvimos una hija y yo casi fui la madre, la que la mantení sola, de decir yo sola y trabajando y todo, y él con mujer y mujer y humillándome, diciéndome que nadie me iba a mirar, que yo no soy nadie, que yo no tengo nada, que yo soy una infeliz. En cien dos cosas. Después de eso yo tomé una decisión y me dejé de él. Pero me frustró tanto que yo me siento un inútil, lloro, algunas veces he intentado suicidarme porque yo no era así, yo era una mujer alegre, era una mujer diferente. Y me siento con el autoestima bajita demasiado y yo quisiera cambiar porque en verdad no vale la pena eso. Claro, pero yo quiero que tú entiendas algo. Tiene que ser un poco más compasiva contigo. Realmente uno siempre espera que la persona que está con uno sea una persona que nos cuide, que nos proteja. Y por mucho tiempo, claro, él diciéndote tantas cosas, llega un momento en que uno se lo cree. Pero fíjate, tú fuiste muy valiente, saliste de ahí. Y eso mira qué valentía, mujer. No todas las mujeres. No todas. Qué bueno que tú lo hiciste. Entonces ahora el siguiente paso es buscar ayuda. Tienes que buscar ayuda para que un pasito a la vez puedas ir encontrando la paz que tanto necesitas para poder continuar con tu vida, con los propósitos que tú necesitas. Y acalles esa voz interior que vives diciéndote que tú no sirves. Porque realmente, claro, que tienes muchas cosas buenas. Sí. Y mereces lo mejor. Me pregunto cuántas mujeres, doctora, están en su posición y siguen ahí. No, no, no. Y siguen queriendo salir, pero con un miedo atroz a que no saben qué va a pasar en el mañana. Porque muchas veces se quedan porque, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y es como yo le digo, la valentía, mira, eso es un paso grande. Y saber lo que va a pasar, nadie sabe lo que va a pasar, pero un paso a la vez, Rocío. Y eso es muy importante. Y buscar ayuda también es básica en todo esto. Y buscar ayuda también es básica en todo esto.